Hoy el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar también la convocatoria urgente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado con el fin de abordar la reforma local. Este proyecto de ley, actualmente a debate en la Cámara Alta, vulnera la autonomía de los municipios y el marco competencia vigente desde hace más de 30 años. Por ello, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está analizando el texto enviado al Senado con la intención de recurrir al Tribunal Constitucional todos aquellos artículos que atenten contra el marco vigente, el marco constitucional y el marco estatutario vigente en la actualidad. Entendemos que el proyecto de ley supone una alteración del poder local reconocido y garantizado por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía y reforzado por la Carta Europea de Autonomía Local. La reforma amenaza directamente al desarrollo de dos leyes autonómicas, la Ley de Autonomía Local, la conocida como LAULA, y la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, dos normas que son pioneras en España, que refuerzan la apuesta por el municipalismo y que avanzan justo en el sentido contrario de lo que pretende el proyecto de ley que ha impulsado el Gobierno de la Nación, un proyecto de ley que sigue adelante sin el consenso de ninguna otra organización política, solo con los votos del Partido Popular. Entendemos, por tanto, que es una reforma regresiva, una reforma que afecta al 90% de los ayuntamientos de Andalucía y que generará ciudadanos de primera y de segunda categoría. Los tres millones de personas, de ciudadanos, hombres y mujeres de Andalucía que vivan en municipios de menos de 20.000 habitantes, contarán con menos servicios y con menos prestaciones. Por lo tanto, entendemos que hay margen para la revisión de esta norma y que lo que se pretende con la excusa de un supuesto ahorro solo persigue favorecer la desigualdad, reducir la democracia local, limitar las vías de participación ciudadana, abrir la puerta al negocio privado a través de la privatización de servicios y poner en riesgo alrededor de 40.000 empleos públicos en Andalucía.